Los museos tienen que ir revisando sus misiones, su parte, y tiene que tener esta columna muy bien hecha para poder dar nuevos discursos museográficos, nuevas opciones, nuevas profesiones inclusive. Yo ya tengo muchos años en el ICOM, buscando siempre el ICOM como referente, como un referente que nos da la posibilidad de abrirnos internacionalmente. Latinoamérica es una parte que está muy viva en toda esta situación de la museística y creo que está participando mucho. Claro, siempre ha tenido México, también se ha puesto siempre a la vanguardia en museografía, pero creo que Argentina, Brasil, con sus escuelas de museografía, Ecuador, Chile, digo, me faltarían países, Perú mismo, todos han estado trabajando muy fuerte para poder poner sus museos y sus programas al día con la sociedad actual que estamos viviendo, y las necesidades y los cambios también de guiones museográficos que ya tienen que plantearse diferente para la sociedad. Estas definiciones que se han ido dando del museo y de la forma de trabajar tienen que ir revisándose con un periodo realmente seguido para poder dar las pautas a todos los profesionales y a todas las situaciones, porque no se puede quedar el museo encajonado en una sola definición. Es fundamental para poder tener una columna vertebral bien puesta, estar en vanguardia y ayudar a la sociedad, que es lo que al final de cuentas todo nuestro trabajo va para allá, la conservación de la memoria, los programas educativos, entonces tenemos que estar en constante revisión. Es el momento ideal de revisión, de revisión de tantas cosas que se están revisando e integrando, a la vida cotidiana, a la forma de contar las historias, a la forma de hacer los guiones, que es el momento justo para llegar con una definición actual al día.